La escalera de Celarón o escadaria de Santa Teresa es una escalera ubicada en el barrio Santa Teresa, junto al convento homónimo en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Se hizo conocida internacionalmente por la llamativa decoración que le hizo el artista plástico chileno Jorge Celarón, trabajo que inició en 1990 y que continúa en una renovación constante, considerada por su autor como una obra viva y mutante. La escalera tiene 125 metros y 215 peldaños y está completamente revestida de piezas de cerámica de distintos colores, tamaños y formas. Algunas de ellas contienen dibujos en su interior. La escalera tiene su base en la esquina de Teotonio Regadas y Joaquín Silva, en el barrio Lapa. La escalera en sí está en la calle Manuel Carneiro, ya en el barrio Santa Teresa, y culmina junto a la iglesia y convento de Santa Teresa, de la Orden de las Carmelitas Descalzas. También hay otras obras en mosaico de Celarón junto a los arcos de Lapa. La escalera de Celarón es uno de los puntos turísticos más importantes y visitados de Río de Janeiro. Jorge Celarón fue un chileno nacido en 1947. Era un viajante del mundo, pintor y artista de cerámica. Viajó por el mundo entero y visitó más de 50 países en América, Europa y Asia. Cuando llegó a Río de Janeiro en 1983, se enamoró de la ciudad y decidió quedarse. El lugar que eligió para vivir quedaba en lo alto de la escalera, que conectan los barrios de Lapa y Santa Teresa. Para pagar sus cuentas en Brasil, Celarón vendía sus pinturas. Cuando éste se mudó para su casa, percibió que la escalera estaba en pésimas condiciones. Nadie cuidaba de ella. En 1990, comenzó a renovar algunos escalones de su casa. Al principio colocó azulejos azules, amarillos y verdes, colores de la bandera brasileña. Como un tributo para los brasileños y para el equipo brasileño de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA en 1994. El proyecto comenzó como un hobby. Pero poco a poco, el proyecto se transformó en una adicción para Celarón. Cada vez que se quedaba sin dinero para comprar azulejos, vendía más pinturas. La escalera, que empezó a conocerse desde el principio como la escalera de Celarón, se hizo cada día más famosa y muchos de sus visitantes, llegados de diversas partes del mundo, contribuyeron donando azulejos representativos de sus países de origen o con mensajes especiales que entregaban a Celarón, a quien era común encontrar entre los escalones, charlando y haciéndose fotos. El resultado de este curioso trabajo son 215 peldaños, cubiertos por más de 2.000 azulejos diferentes provenientes de más de 60 países. Entre los peldaños de la escalera de Celarón, es posible leer o ver representadas cientos de historias diferentes, tanto de Brasil como de otras partes del mundo. Un impresionante mural con azulejos de color rojo representan la bahía de Guanabara, con sus más importantes hitos turísticos, como el Cristo Redentor o el pan de azúcar. Y en la parte superior puede leerse la frase Brasil eu te amo, Celarón. Unos pasos más adelante, otro panel narra, con un sentido del humor algo sarcástico, como es la vida en las favelas de Río. Mientras que en la parte más alta, en uno de los muros laterales, los azulejos dan forma a una enorme bandera brasileña. La fama de la escalera de Celarón es tal que se le reconoce como símbolo de la ciudad y ha aparecido en artículos periodísticos, en revistas como National Geographic, en programas de televisión de varios países, anuncios publicitarios y videoclips de música de bandas tan conocidas como U2. Esta peculiar obra ha pasado a ser ya no solo la escalera de Celarón, sino la escalera de Río de Janeiro y de todos los cariocas.